Muy bien, bienvenidos, disculpen la demora, para presentarles al doctor Amaury Alejandro García Rodríguez, él es doctor en Historia de Japón y maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en Japón, ambos estudios por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Realizó los estudios de Licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, ha impartido cursos en varias universidades de México, Cuba y Argentina, y también participado en eventos académicos nacionales e internacionales. Como líneas de investigación, gira alrededor de la cultura popular urbana y producciones visuales, en particular las relaciones que se encuentran entre las estructuras de poder y la producción de estampas eróticas durante los siglos XVII y XIX en Japón. Cuenta con el libro Cultura Popular y grabado en Japón, por parte del Colegio de México en el 2005, además de vacaciones en revistas especializadas. Tiene en preparación la coedición del libro Visualidad en Japón, 11 estudios iberoamericanos, por el Colegio de México, de próxima aparición. Actualmente, él funge como profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. El doctor Amaury Alejandro García Rodríguez, que nos dará esta primera sesión de las sesiones que tendremos, perdón, del budismo aquí en la exhibición del Buda One Yin. Si ya vieron las fechas, van a ser tres viernes de noviembre y uno de diciembre, para que tengan en consideración y hasta por llegar. Muchas gracias. 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 Buenas noches. 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 Si hace falta micrófono. Para ustedes. Buenas noches. 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 llega, esperemos que pues tenga algo interesante ver el ciclo de atrás hacia adelante. Porque me da la ligera impresión que después de mí vendría la profesora Flora Boton, que les hablaría del budismo en China, por lo tanto vamos a ver desde el último sitio donde llegó al sitio de origen. De todas maneras, como me imaginé, algunas de esas cuestiones, y por cierto, ¿alguien sabe cuánto tiempo tengo que hablar? ¿Tampoco? Ok. Yo traje algunas cosas para poder situar, por lo menos tentativamente, el tema de la charla de hoy, y para no caer o aterrizar directamente en Japón, sino tener una idea muy breve o muy limitada, ya que ustedes la van a completar en las tres conferencias que faltan, sobre qué es esto, lo que llamamos budismo, y cuál ha sido su trayectoria por Asia, y qué pasa en particular con el budismo en Japón. Una cosa, me pueden hacer preguntas en cualquier momento de la charla, no hay ningún problema. Este mapa que estamos viendo acá, justamente nos va a ilustrar eso, es decir, el movimiento del budismo a través de Asia, desde su... tengo que arreglarmelas con una sola mano... desde su surgimiento en el norte de India, o en el norte de lo que hoy es India, en esas etapas sería algo así como la frontera entre India-Nepal, toda esa zona que comprendemos hoy como el norte de India-sur de Nepal, la zona de la llanura gangética, es la zona de origen del budismo, lo vemos acá muy bien ubicado, y bueno, este mapa justamente lo que nos sirve es para poder darnos cuenta de cómo se extendió el budismo a través de Asia. Budismo que cambió mucho, a pesar de que todas esas escuelas, esa diversidad que podemos encontrar hoy día en este mundo contemporáneo, en torno al budismo, es cierta, es decir, el budismo cambió mucho, las bases son las mismas, es decir, sí podemos hablar de un budismo que tiene muchas caras, las caras son creaciones posteriores, la mayoría de ellas son casi 500 años después de la muerte de ese creador del budismo que es Buda, y tiene mucho que ver justamente con los sitios por donde el budismo se fue desplazando. Yo, ustedes lo van a lamentar, por supuesto que sí, pero yo no me quisiera detener en exceso en las cuestiones vinculadas a India y a China, porque van a tener conferencias de eso, que debían haber sido primero, cierto, pero que las van a tener al fin. Por eso les decía, en broma y en serio, de hacer el ejercicio de atrás hacia adelante, ya que finalmente resultó con ese orden, que a ninguno nos satisface mucho. El budismo tiene una característica muy particular, y que tiene que ver también con el propio contexto donde surge, contexto indio, y es que no rechaza otras variantes religiosas u otros sistemas de pensamiento. Eso es muy particular de muchos países asiáticos, es decir, los fenómenos religiosos no son fenómenos que se caracterizan por el exclusivismo, es decir, es esto o esto, y ya no hay otra forma, y lo demás no cuenta. Es decir, esta, en el caso del budismo en particular, esta es una solución, que tiene que tomar en cuenta el mundo que me rodea, porque está ubicada en un mundo disímil, pero que lo tomo en cuenta, sin embargo, no forma parte, y ahí vienen las contradicciones que ocasionalmente también encontramos en el budismo, lo tomo en cuenta, pero no forma parte de la solución. Es decir, ahí está, no lo niego, ahí está. Los dioses existen, los dioses del hinduismo existen, ¿cierto? Pero no inciden en la solución que yo estoy hallando, y eso es finalmente lo que encuentra Buda, es decir, una solución a un problema. ¿Cuál problema? El problema del sufrimiento humano. Ese es el centro del budismo, el problema del sufrimiento humano. ¿Cómo solucionar el problema del sufrimiento humano en la sociedad india-abramánica, donde surge y de dónde era este personaje? Bien, independientemente de toda la literatura en torno a la leyenda de Buda, independientemente de los hechos históricos que pudieron haber sucedido también. Bien, entonces, el sufrimiento humano, ¿cómo resolvemos el problema del sufrimiento humano? El ser humano sufre constantemente, plantea Buda, sufre por la enfermedad, sufre por la muerte, sufre por la vejez, sufre por el amor, por el desamor. Todo es causa de sufrimiento, porque todo está basado en el deseo, en la sed, en los apegos. Son los apegos los que nos hacen sufrir. Plantea Buda. Por lo tanto, mejor dicho, y sigo. Si a esto entonces le sumamos cuáles son algunas de las leyes que funcionaban en ese momento dentro del pensamiento brahmánico en India, como por ejemplo la ley del karma, que seguramente ustedes han escuchado hablar del karma, la ley de causa y efecto. Es decir, todo lo que hagas en esta vida va a tener repercusiones en tus vidas posteriores. Porque otra de las leyes fundamentales que van a estar funcionando en esta etapa va a ser el samsara, que hoy día quizás es más famoso por un perfume que por el samsara en sí, pero el samsara no va a ser otra cosa que el ciclo de vida, bueno, de nacimiento, vida, muerte, reencarnación. Nacimiento, vida, muerte, reencarnación. Y así sucesivamente. Excesivamente, es decir, estamos atrapados en ese ciclo, plantean, es decir, ese. Esas eran las ideas que existían en India antes, desde antes de aparecer Buda. Estamos atrapados en ese ciclo, no hay manera de salir de ese ciclo. Aparentemente, sí hay formas y hay muchos que van a tratar de encontrar formas para salir de ese ciclo. La renuncia era una de las maneras que se intentaba buscar para esto. Pero bueno, frente a esa situación, pues el ser humano se pasa la vida sufriendo. ¿Bien? Y no solo la muerte lo acaba, la muerte no lo acaba, la muerte es un paso para seguir viviendo y por lo tanto seguir sufriendo. ¿Qué dice Buda? Pues tenemos que tratar de romper con ese ciclo, uno. Dos, tenemos que romper con los apegos y con el deseo, que es lo que nos hace estar atados a esto que creemos que es la vida o la realidad, cuando no lo es. Es porque por las cosas que sufrimos son, o mejor dicho, las cosas por las que sufrimos y nosotros mismos también son impermanentes. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para esto? Bueno, él encuentra una solución ante eso. Y la solución va a ser lo que se conoce como el camino medio, o lo que entendemos nosotros como el budismo. Es decir, ni la vida de palacio que llevó cuando era joven, viril y muchachón, ¿bien? No tiene de excesos, de placeres, ni la vida de extremos, de los acetas, de los yoguis que él también llevó y que casi se muere por eso. Es decir, hay que encontrar la posición media, el camino medio, trabajando la meditación, trabajando la mente. Es a través de la mente y de la práctica de la meditación y de una vida correcta. Y por ahí viene el famoso camino óctuple que él habla, que tiene que ver con cuáles son los comportamientos que el ser humano debe llevar durante su vida para poder llevar esa vida correcta. Y que bueno, podemos encontrar similitudes con montones de otras religiones donde también se dan normas, es decir, maneras de comportarse. Es decir, no mentirás, no me, no, bueno, en el caso de nosotros sabemos cuáles son. En este caso será mentirás, es decir, la palabra debes usarla también de manera correcta, debes realizar una correcta meditación, una correcta concentración para que puedas llegar a un correcto estado de samadhi o una correcta iluminación. La iluminación lo que te va a hacer, la iluminación en realidad es un estado mental, un estado de conciencia, que te va a permitir ver la realidad tal como es y no como creemos que es. Es decir, muchas veces se habla la palabra de quitar el velo, te hace ver las cosas como realmente son. Y a partir de ese estado particular es que puedes finalmente encontrar la solución al término del sufrimiento de la vida, que es lo que en budismo se llama nirvana, que no significa otra cosa, extinción. Es decir, lograr la extinción y la extinción en el sentido más absoluto posible, no morirse. La muerte no es la extinción, la muerte es un paso a renacer, es la extinción, simple. Ni eso, tampoco. Llegar a un estado de perfección es seguir... La iluminación es un estado de perfección, la iluminación. A veces a la iluminación se le llama nirvana también, pero es un nirvana muy particular, ¿por qué? Porque sigues viviendo, tienes que morir, tu cuerpo debe morir y tu yo debe morir, por lo tanto debes extinguirte, debes llegar al pari nirvana para que realmente escapes, te salves, bueno, escapes tampoco, te salves. Es decir, logres liberarte, logres extinguirte y por lo tanto acabar con tu sufrimiento. Es tu sufrimiento, es decir, no es el sufrimiento de la humanidad, es un proceso que tienes que lograr tú a nivel individual. Él lo que hace es cuando la iluminación dice, bueno, yo me puedo extinguir ya, sin embargo, si me extingo esto que yo, o esta solución que yo hallé, nadie la va a tener. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir viviendo hasta que me muera, para poder difundir la enseñanza y crear la comunidad budista. Y es por eso que los tres pilares del budismo son justamente la enseñanza, el dharma, el buda, el maestro y la sangha. Esos son los tres pilares básicos del budismo, desde aquellas épocas hasta el día de hoy. Bien, les decía entonces, para seguir nuestro camino, que el budismo se va moviendo. Hoy día, por ejemplo, en India prácticamente no hay budistas. El budismo es una religión que nace en India y hoy día son muy pocos los budistas que existen en India. Y un grupo considerable de esos budistas que existen en India son tibetanos refugiados. No me molestes. El dharma, d-h-a-r-m-a, dharma, la enseñanza, la ley. En este caso, pues, ¿cuál ley? La doctrina, la prédica de Buda. El Buda, como el maestro, no como Dios, él no es Dios, no es considerado como Dios. Ah, que variantes del budismo posteriormente, a nivel de religiosidad popular, si lo puedan ver así o no, eso es otra cosa. Pero en un inicio, él no es Dios, él no se considera para nada Dios. Yo soy alguien que encontró la solución ante el sufrimiento humano, la solución para mí. Yo lo único que hago es decirte a ti cuál es el camino. Tú eres el que tienes que hallar, es decir, que lograrlo. Más nada. ¿Ok? El dharma, Buda y la sangha, la comunidad. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que todas estas consideraciones de las que hemos hablado, siendo además, como muchas religiones o sistemas de pensamiento en Asia, inclusivos y no exclusivistas, pues una vez que el budismo comienza a moverse y se va moviendo inteligentemente a través de las rutas comerciales, porque además, es decir, esta cosa negra que está acá es un impedimento muy fuerte. ¿Alguien sabe qué es eso que hay ahí? Los Himalayas, que estarían aquí abajo, y esto, todo esto que está acá es la meseta tibetana. Es decir, una barrera, no infranqueable, no infranqueable, porque la cruzaban bien, pero bastante incómoda, es decir, era un poco mejor dar la vuelta. Y las rutas comerciales, pues se movían justamente por ahí arriba y por aquí abajo. La ruta de la seda, recuerden, que atraviesa toda esta zona de acá. Es gracias a las rutas comerciales que el budismo logra expandirse, y se expande desde India hacia lo que hoy conocemos como Afganistán, que sería justamente esto que está aquí. Ese lugar que ven acá que dice Bamiyan, se hizo muy famoso, lamentablemente famoso, hace, no sé, unos pocos años, por las cuevas excavadas de la época budista, de estas épocas de que estamos hablando, es decir, unos 300, no, un poquito más, unos 400, 500 años después de Buda. Buda, por cierto, nace y desarrolla su prédica en el siglo VI a.C. Se hizo muy famosa, lamentablemente famosa, porque fueron las cuevas excavadas con estas imágenes inmensas de Buda que dinamitaron los talibanes. Y bueno, a partir de ahí, pues, entra China y va entrando, va incorporando elementos locales, y eso también fue una estrategia de, déjame alejarme un poco, de supervivencia, no solo de supervivencia, sino también de poder entrar de maneras más fáciles, y además de procesos naturales de sincretización, que es también lógico suponer al cabo de montones de años. No existe, sobre esta faz de la Tierra, no sé en otro planeta, pero por lo menos en este, no existe ninguna religión, ni ningún sistema de pensamiento que no haya incorporado elementos de otras culturas, religiones, pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna. Así. Ahí sí podemos ser absolutos y tajantes. El budismo tampoco. Y entonces, pues bueno, eso también va a ir matizando las maneras en que el budismo va a ir adaptando, cambiándose y presentándose en cada uno de ellos, creando nuevas escuelas, sin entrar en mayores detalles, cosa que ustedes verán seguramente cuando venga el profesor Benjamin Preciado a hablarles del budismo en India, después venga el profesor Luis Gómez a hablarles del surgimiento del Mahayana, es decir, del gran sisma dentro del budismo que da lugar a muchas otras escuelas búdicas en Asia y lo verán también en el caso de Flora Botón cuando vean China. Lo que nos interesa a nosotros para esta conferencia de cabeza es justamente, es decir, este trayecto a través de China y por lo tanto, es decir, cómo esto que salió de aquí va a ir cambiando a medida que va avanzando atraviesa Corea y desde la península coreana llega a Japón que es el punto a donde nos tenemos que ir en este viaje de hoy y llega a Japón por un regalo es decir, en esa etapa lo que conocemos hoy como la península coreana que está dividida en dos Corea del Norte y Corea del Sur en esa época y estamos hablando ya es decir, de la época en que llega a Japón estamos hablando del siglo VI después de Cristo es decir, bastante tiempo después de la muerte de Buda ¿cierto? Si aquí hablábamos del siglo VI antes aquí estamos hablando del siglo VI después imagínense todo lo que pasó a lo largo de ese tiempo bien y aproximadamente sobre esa fecha cuando ya en las islas de Japón y ahorita paso al mapa de Japón para que lo vean con más detalle se puede hablar de un estado centralizado que es el famoso estado de o el estado de Yamato Y-A-M-A-T-O Yamato llega un regalo del rey de Pecche del reino de Pecche que era este reino que se encontraba aquí en la parte sur occidental de Corea es decir, Corea en esa época estaba dividida en tres reinos importantes el reino de Kogurio al norte más o menos ocupa un territorio bastante similar al de la Corea del Norte del día de hoy el reino de Pecche en el sur occidental y el reino de Sila en el sur oriental además había también por aquí no está pero por aquí abajo al sur había otro pequeño reinito que se llamaba la Confederación de Kaya bueno ese rey de Pecche que ya había asumido el budismo le envía una escudista como regalo de bronce que era además la técnica más apta para hacer imágenes portátiles porque la piedra era bien pesada bien otro tipo de material a lo mejor podía ser frágil y el bronce se prestaba perfectamente perfectamente bien para eso ya en esas etapas la técnica de la acera perdida estaba más que avanzadísima en toda esta zona de Asia por lo tanto el bronce justamente y las imágenes pequeñas de bronce huecas eran las que más se utilizaban tanto para imágenes portátiles como para enviar de regalo bueno esa imagen que se supone que haya sido de un bodhisattva y ahorita vamos a eso que se llama Maitreya en japonés sería Miroku es la que llega a Japón y ese es el primer contacto que tiene Japón con el budismo ¿dónde está? no aquí pero se ve muy mal está muy chiquitito aquí aquí yo tengo otro me dejan buscar uno mejor para que podamos aquí no se ve nada bien papá no se ve nada Este es el mapa del Japón actual. Aquí me faltaría la península coreana, que estaría aproximadamente por aquí. Por lo tanto, el budismo entra a través de Corea, cruza el mar y entra a Japón por el sur. Esto que vemos aquí abajo hoy día, que se llama el archipiélago de la Ryukyu, en esas etapas no tenía absolutamente nada que ver con Japón. ¿Qué porcentaje de la población coreana es budista? Yo Corea no la conozco mucho, pero yo creo que un gran volumen de la población coreana es budista. El problema, ahí viene otra situación. Qué bueno que me hizo esa pregunta, a pesar de que no se la puedo responder con cifras. Una cuestión interesante de Japón y de China, pero de Japón sobre todo, que es a lo que yo me voy a referir más en particular hoy, es las maneras en que la gente asume la religiosidad. Es decir, nosotros la gran mayoría de las veces, cuando hablamos de que si son budistas o son musulmanes o son católicos o son judíos, pensamos de que son eso y son eso y ya. ¿Por qué? Porque las maneras en que nosotros asumimos el fenómeno religioso es así. Eres esto y eres esto, entre comillas. A veces nosotros mismos nos decimos, no, somos católicos. Y ya. Sin embargo, de vez en cuando nos vemos haciendo cosas que van más allá del catolicismo, ¿verdad? O de cualquier otra religión. Ajá, y le ponemos, qué sé yo, uno quiere que algo se dé y toca madera. Eso no tiene nada que ver con el catolicismo. ¿Por qué tocamos madera tres veces? O los rusos, ¿por qué hacen tres veces cuando quieren algo? O ¿por qué uno cruza los deditos? Eso no tenía absolutamente nada que ver con el catolicismo. Nada. Eso tiene que ver con cultos populares. Es decir, con religiosidad popular, que a la mayoría de las veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, hay prácticas comunes en otras partes de América Latina, no sé en México, ustedes me dirán si sí o si no. Es en ocasiones poner un ojo, un dibujo de un ojo, como símbolo de buena suerte. A veces hasta detrás de las puertas. ¿Sí lo han visto? Unos sí, otros no. Ese ojo es el famoso ojo de Fátima. Eso viene, tampoco viene, mejor dicho, del Islam. Es decir, el Islam como religión tampoco plantea eso. Eso forma parte de la religiosidad popular de los pueblos que después se islamizan. Entonces, nosotros mismos somos una cosa, entre comillas, pero eso nos sirve para definirnos a nosotros como tales. Es decir, somos o católicos, o en el caso del Islam, o somos musulmanes, o en el caso de los judíos, somos judíos. Y somos eso y ya. Bien, pero no todas las religiones se plantean así, de esas maneras tan exclusivas. Sí, sí. Ahí voy. Es decir... No, 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 a donde yo iba es a Japón, porque yo no soy especialista en Corea. Es decir, por eso no te puedo decir qué pasa en Corea en concreto. Entonces, a donde voy es a Japón, justo a eso. ¿Y aquí qué pasó? Yo no toqué nada. ¿Sí? ¿Será alguna vibra particular de por acá? Ok, entonces, pero esto no solo es único de Japón. Es decir, muchos de estos sistemas de pensamiento no funcionan así. No funcionan, y que esto es lo único posible y se acabó. No, es decir, hay alternativas. Alternativas que conviven. Y por lo tanto, puede ser una cosa y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, cuando vamos a llevar este tipo de estudios o de porcentaje, ¿no? Es decir, ¿cuántos son budistas? Es muy relativo. Porque ¿cómo tú vas a sacar eso? Aquellos que se dicen budistas, puede ser una manera. Aquellos que van a los templos budistas, puede ser otra manera. Pero hasta qué punto que vayan al templo budista, quiere decir que sean budistas. O hasta qué punto que ellos digan que son budistas, quiere decir que son budistas y exclusivamente budistas, cuando en realidad no es así. Entonces, la religiosidad, en el caso japonés en particular, es muy... Valga la redundancia particular, porque depende de en qué situación de tu vida estés, cuál herramienta religiosa vas a tomar. En el caso particular de Japón, e incluso pueden ser hasta cristianos, cuando se trata de la muerte de algún familiar, es decir, inevitablemente van a un templo budista. ¿Por qué? Porque el budismo en Japón, de lo que más se ocupa, justamente es de la muerte. ¿Cuál es la solución que encuentra Buda? Eliminar el sufrimiento humano, pero esa eliminación del sufrimiento humano no es en vida. Te tienes que extinguir para eso. Por lo tanto, en Japón, de lo que básicamente se ocupa del budismo, es qué pasa con tus muertos. Y cuando se mueren tus familiares, vas a un templo budista que les hagan una misa, o una ceremonia funeraria que encamine a esos en un mejor renacimiento. Sin embargo, cuando tienes problemas aquí, el templo budista en realidad no te va a solucionar mucho. No quiere decir que no haya gente que vaya y le pida a Buda. Pero a donde más va la gente es al santuario Shinto. ¿Por qué? Porque esos que viven en el santuario Shinto, que son los kami, son entidades divinas invisibles que habitan con nosotros. Y que uno de ellos está encargado de un aspecto particular de este mundo. Es decir, entendámoslo como seres divinos que controlan energías concretas. El kami, kami, kami. El kami del viento, el kami del agua, el kami de la tierra, el kami que tiene que ver con la educación, el kami que tiene que ver con la fertilidad. Por lo tanto, en dependencia de cuál es el problema que tú tienes, tú vas a ver a un kami o al otro. ¿Bien? Y eso es muy común en Japón hoy. Es decir, vas a santuarios donde hay kami que tienen que ver con la enseñanza y vas a ver que en épocas de exámenes, aquello está lleno, lleno de muchachos escribiendo tablillitas para colgarlas en los santuarios, pidiéndole al kami salir bien o pidiéndole al kami que la novia le haga caso. Es decir, cuestiones bien mundanas. ¿Bien? Los kami de la fertilidad son popularísimos. Y se lleva a los niños para que asistan a los festivales que tienen que ver con los kami de la fertilidad para que sean fértiles cuando sean grandes. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso en particular en Japón y en muchas otras partes de Asia también, pero ya que estamos hablando de Japón, ese asunto de qué soy a nivel religión es muy particular porque no es privativo o no eres de una o de otra y ya, eres de una y de otra y de otra y de otra. Y si te conviertes al cristianismo, en el caso japonés, no va a implicar que tú deseches aquello otro porque aquello otro tiene que ver con el mundo donde tú viviste hasta ese momento donde tú naciste, con tu cultura, con tu lengua, con tu manera de pensar. E inevitablemente, aunque tú deposites tu fe ahora en caso de aquellos que se convierten en el cristianismo, en Jesús, no quiere decir que tú te desentiendas. Entonces, es una manera de llevar los fenómenos religiosos o la religiosidad muy particular y un tanto diferente, digo un tanto, no 100%, por estas cositas que yo les comentaba a ustedes hace un rato, un tanto diferente de la manera en que nosotros a veces pretendemos asumir las nuestras. Entonces, es difícil saber cuántos budistas, cuántos, porque se mueven en unos y otros. En China también sucede de manera similar. Ok. Disculpa. El templo japonés. Ah, ya. En Japón es muy interesante. Cuando se habla de templos, sobre todo son edificios budistas. Cuando se habla de santuarios, tiene que ver con el Shinto. Es arbitrario. Es decir, en realidad es arbitrario, no tiene nada que ver. Las palabras japonesas serían, en el caso del budismo, Terá, y en el caso de santuario yinja. Es decir, no es una traducción real, Tera, sí templo de Tera, ni santuario de yinja, pero bueno. Entonces, en español y en inglés también se utilizan templo para budismo, santuario para Shintoísmo. Santuario Shinto. Shinto es el nombre de esta variante religiosa, aunque últimamente se está criticando bastante ese uso y se prefiere usar culto al kami por una serie de manipulaciones políticas a partir de la Segunda Guerra Mundial, no, no, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, con estas cuestiones que no nos competen hoy día. Ok, entonces, el budismo entra por el sur y toda esta zona de acá va a ser el centro de actividad religiosa budista, Japón. Es decir, este pedacito de acá será Japón solamente durante mucho tiempo. Nada de esto era Japón y nada de eso tampoco era Japón, incluso hasta el XIX. Es decir, la isla de Hokkaido, que hoy día forma parte de Japón, es decir, no se incorpora a Japón oficialmente hasta el siglo XIX, igual que el archipiélago de la Ryukyu en el sur. Por lo tanto, en esa época del siglo VI, VII, después de Cristo, Japón era, era básicamente esto, hasta aquí, hasta aquí, esta zona de aquí. Todo esto de aquí para arriba era territorio Ezo, E-Z-O, Ezo. Y estos Ezo eran los habitantes originales de las islas, antes de que llegaran las últimas grandes migraciones del continente. Hoy día de esos Ezo quedan tres gatos. Esos Ezo antiguos es lo que hoy se conoce como el pueblo Ainu. Es una minoría étnica japonesa casi ya en vías de desaparecer. Hay una asimilación cultural muy fuerte. Es decir, ha habido un intento, un deliberado intento por parte del Estado japonés de desaparecer a los Ainu. No a partir de matanzas. Bueno, aunque en estas etapas también había guerra con los Ezo, siempre. Sino de exterminio cultural y de un proceso de asimilación forzada de ellos a la mayoría japonesa, a eso que llamamos japoneses. Ok. Entonces, el budismo llega, se inserta perfectamente, no sin problemas ocasionales, sobre todo en una primera etapa. Habían grupos que decían, pues no, no, el budismo es una religión extranjera. Es decir, si la adoptamos, vamos a entrar en conflicto con los budistas. Y por lo tanto, pues no. Y bueno, hubo otros que sí estaban a favor y que finalmente son los que favorecen la introducción del budismo, que en una primera etapa entra como religión de Estado, básicamente. No va a tener un impacto a un nivel mucho más popular hasta muchísimo tiempo después, más en específico, el siglo XII. Hasta el siglo XII aproximadamente, el budismo no comienza a relacionarse con sectores no de poder. Y sobre todo esto se hace a partir de la introducción de escuelas de budismo, nuevas escuelas de budismo que surgieron en China y que llegan a Japón, como fue la escuela del budismo de la tierra pura, que ya es una variante nueva, totalmente diferente. Nada que ver, a no ser la base, con aquella prédico original de Buda. Es decir, muy rápidamente, esta escuela de la tierra pura, es decir, considera... Bueno, es que ahí viene el problema de no tener una base anterior. Bien, una vez que se muere Buda, ocurre un sisma muy grande en la sanga budista que va a dar lugar a dos corrientes de budismo fundamentales, que son el budismo Mahayana, o el gran vehículo, y el budismo Hinayana, o pequeño vehículo. Esos nombres de gran vehículo y pequeños vehículos son dados por aquellos que se separan. Los que se separan se nombran a sí mismos, los reformistas se nombran a sí mismos como gran vehículo, y nombran a los más apegados a la doctrina original de Buda pequeño vehículo, cosa que no les dio ninguna gracia a los más apegados que les llamaron pequeño vehículo. Hoy día tampoco les da mucha gracia que les sigan diciendo hinayanistas. Pero bueno, es esa escuela Mahayana la que se expande por Asia y cambia mucho. Una de las cosas que considera esa escuela Mahayana nueva es que no solo ha habido un Buda, que llamamos, o que fue Siddhartha, el que llamamos Buda, el que hizo su prédica en el siglo V, ha sido el último, pero han existido otros Budas en etapas anteriores. El problema está en que esos Budas se extinguieron, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros no los conocemos. Pero además ahí no se acaba la historia. 56 millones, 56 billones, no sé cuántos millones de años después de la muerte de este Buda, que sí fue el último, vendrá otro Buda más, que se llama Maitreya, que le dicen el Buda del futuro, que por ahora está meditando por ahí arriba por no sé qué espacio sideral, ganando poderes hasta que al cabo de esos no sé cuántos billones, 56 billones de años, la gente se olvide de la prédica de Buda y entonces él bajará a recordarla. Entonces vamos a ver que ya hay una escuela que sí ha realizado, o una comunidad comienza a realizar un proceso de deificación de la imagen de Buda, aunque él mismo no se consideraba Dios. Aunque muchos de los monjes Mahayanas digan que no son dioses realmente, son artificios para facilitar el proceso de expansión del Budismo, pero mucha gente los asimila como dioses. Y si se les dice puede hablar de dioses concretamente. Bien, el Mahayana dice eso, que han habido muchos Budas. Ah, ahí está el Buda de la tierra pura del occidente, está el Buda de la tierra pura del oriente, que se llama Amitava, pero además ahí no se queda. Si hay muchos Budas también van a haber otras entidades divinas. ¿Cómo son los Bodhisattvas? Un hombre que les mencioné hace rato. ¿Quiénes son estos Bodhisattvas? Son seres que alcanzan la iluminación, pero renuncian a la extinción para poder ayudar a los demás. Por lo tanto eso es interesante, porque comienza a aparecer una entidad divina en la que tú puedes depositar tu fe. Es decir, porque está ahí para ayudarte. No te va a dar la solución, pero te va a ayudar. Bien, entonces vamos a ver que el panteón iconográfico budista va a comenzar a crecer. Y van a aparecer entonces imágenes y figuras del Buda tal, el más cual, el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y Bodhisattvas, el tal, el más cual, el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y ahí no se acaba. Los cuatro reyes de los puntos cardinales, que también van a ser deidades importantes dentro de ese panteón budista Mahayana, protectores de la fe, etcétera, 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 etcétera. Veremos nosotros algunas de esas el día de hoy, lo que tiene que ver con Japón. Ajá, pero ¿por qué salté a esto? Ya. Esa escuela de budismo que comienza a tomar en cuenta a una masa de gente mucho mayor que las estructuras políticas, poder japonés de ese momento, es justamente esa escuela de la tierra pura, la que considera al Buda de la tierra pura del este, Amitabha. Ajá, ese es el Buda principal para ellos, no les resta importancia al Buda histórico, o Shakyamuni, que es como se le conoce, pero es más importante para ellos. ¿Por qué? Porque si tú te portas bien, plantea la escuela de la tierra pura, la tierra pura, si te portas bien, si tienes una vida correcta, y eres devoto de Amitabha, los japoneses le dicen Amida, pues Amitabha te va a llevar cuando te mueras para el paraíso de la tierra pura, que él gobierna, para que ahí la pases bien, no permanentemente, sino para que ahí puedas alcanzar poderes, ajá, y puedas desarrollar la práctica de la meditación de mejores formas, de manera que en algún momento futuro, en alguna vida futura, puedas liberarte finalmente. Ajá, pero ese paraíso particular es un espacio intermedio, es decir, es una temporalidad bastante sui generis, porque es el momento en que te mueres y vuelves a renacer, que en este mundo puede ser un instante o puede ser un tiempo breve, pero en esa temporalidad particular divina puede ser largo. Entonces ese es el tiempo que vas tú a pasar. Con Amida si te portas bien, si te portas mal lo vas a pasar con Enma, o el rey Enma, Enmao, allá abajo. Ya saben dónde, allá abajo, sufriendo los castigos del infierno budista, que yo creo que es más sádico todavía que el dantesco. Entonces esas son particularidades que nada tienen que ver con la doctrina original de Buda. Es la que comienza a difundir el budismo a nivel popular en el siglo XII. Y a partir de ahí comienzan a entrar otras escuelas más. Es decir, Japón hoy día, en Japón hoy día encuentran muchas escuelas de budismo. Encuentran escuelas de budismo esotérico, como el budismo Shingon, por ejemplo, con S, por favor. Budismo Shingon, que significa la palabra verdadera. Es un budismo esotérico, es un tipo de budismo tántrico, que también llega a Japón más o menos por esa fecha, siglo, incluso no, décimo, más o menos, todo de China, sí, 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 todo entra, China, Corea. Budismo Shingon es un tipo de budismo, budismo de la tierra pura, hay escuelas de budismo japonesa, como es la escuela Nichiren, el budismo Zen, que también entra de China, el budismo Tendai, el budismo Kegon, es decir, hay muchas, muchas de budismo en Japón, cada una con particularidades. Hay una que también es japonesa, por ejemplo, que se llama la nueva escuela de la tierra pura, que llega a extremos donde no llega ninguna otra escuela de budismo, porque el fundador de esa escuela, que se llamó Shinran, plantea, por ejemplo, que nosotros estamos aquí, es decir, Buda sabe que estamos aquí, y Buda sabe el mundo en que vivimos, es decir, Buda, si vivimos y él nos ha puesto en este mundo, es decir, soportando los apegos y el deseo, él lo sabe perfectamente bien. Entonces, si nosotros realmente tenemos fe en la liberación que Buda enseñó, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto por los apegos? Plantea este Shinran. Ahí están, no quiere decir que yo voy ahora a vivir en la opulencia total, pero ahí están, ¿por qué los voy a rechazar? Si él sabe que están aquí y yo estoy consciente de lo que implican, y estoy consciente de la manera en que puedo lograr la salvación, pero estoy aquí ahora. Por lo tanto, ¿por qué voy a rechazarlos? No tengo que abrazarlos tampoco, pero no los tengo por qué rechazar. Y uno de los apegos que no voy a rechazar es el sexo, porque bueno, los monjes budistas son célibes, porque el sexo es un apego, ¿verdad? Como otros tantos deseos, es uno, y bastante fuerte. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿por qué los monjes no nos podemos casar y tener un esposo y tener familia? Y en la escuela de la nueva tierra pura, la escuela de budismo de la nueva tierra pura japonesa, los monjes se casan, y eso es muy particular, japonés. Por ejemplo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esa diversidad en particular que vamos a encontrar en el budismo y en el budismo japonés, o en las diferentes variantes del budismo japonés que hay. Entonces, volviendo a los intereses de lo que me dijeron que yo debía hablar aquí hoy, que era sobre iconografía budista en Japón, porque también me dijeron, y no entendí bien, que había una exposición acá y que yo no he visto. ¿Aquí, en el museo? Bueno, mañana, a ver si por la mañana... Ya no creo que me dé tiempo de verla. De hecho, nos dieron previo actividad esto, nos dieron la exposición, y nos fijaron las bases del budismo, y el budismo en China y en Chile y todo eso. Ah, bueno, ok. De todas maneras, me hubiera gustado que la mía hubiera sido final. Bueno, y haber visto la exposición, porque no tengo la menor idea de qué es lo que hay en la exposición. ¿Cómo? Mañana en la mañana. Entonces, bueno, yo de lo que venía a hablar era de iconografía budista japonesa. Y, a no ser que tengan alguna pregunta, alguna duda, ahorita lo vi, pero dije, ¿me levantó la mano o no? Sí. No regresaron, pero la... Quería ver si aquí que el proselitismo formal en el budismo... ¿Proselitismo? Es que depende. Por ejemplo, en un principio, en un principio, en los orígenes del budismo, el proselitismo no fue tal, porque el budismo funcionaba, o esa solución que halló Buda, funcionaba como una de las tantas variantes renunciantes que existían en India en esa época. Y una religión renunciante, como las religiones renunciantes bramánicas, son bastante exigentes. Es decir, tienes que renunciar a todo. A todo quiere decir absolutamente a todo. Es decir, a tu familia, a tus posesiones, a ti mismo. Por lo tanto, no creo que haya sido extremadamente atractivo para el grueso de la gente. Es decir, por supuesto que en una primera etapa, es decir, tuvo cierta popularidad. Popularidad que también es interesante tomar en cuenta, que le tuvieron que poner pausa. ¿Por qué? Porque si de pronto yo estoy diciendo de que la solución está en renunciar a todo, y dedicarme a la práctica de la meditación, no como los ascetas bramánicos o yainistas que morían de hambre. Es decir, que llegaban a límites y a extremos, como el decir que yo tengo que renunciar hasta la comida. Y pues si renuncio a la comida, pues al cabo del mes ya yo no existo. En el caso del budismo, recuerden que es el camino medio. Ni mucho en exageración, ni tampoco la exageración inversa. Pero voy a trabajar. Yo tengo que vivir de limosnas. Se dio el caso. Eso también tiene que ver con el ser humano. De gente que dijo, ah, pues me voy para allá. No tengo que trabajar. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Sentarme a meditar y me van a dar comida. Bueno, a lo mejor no está tan buena, pero me voy para allá. O que dijo también, pues mi mujer me tiene y ya está aquí. Me voy con Buda y ahí que se arreglen. Se dieron todos esos casos. No son nada raro. Eso ya no tiene nada que ver con India, América, Europa. Tiene que ver con el ser humano. Bueno, y hubo un momento donde sí fue cierto que hubo mucha gente que se incorporó a la sanga budista y hubo un rey que tuvo que ir a ver a Buda, un príncipe, y decirle, oye, contrólame esto porque me están dejando el campo, se me están yendo todos para acá, ¿y quién va a mantener el reino? ¿Y quién va a trabajar para mí? Entonces, pues ahí Buda dijo que bueno que solamente van a entrar a la sanga aquellos que no tengan familia que dependan de ellos. Para controlar de cierta manera la cosa. Entonces, bueno, proselitismo no es una religión que se caracterice por el proselitismo religioso, en sentido general. No quiere decir que no haya escuelas que sí lo hayan hecho. Y estas escuelas que tuvieron intención en difundir el budismo en el grueso de la población, ganar base social mucho más amplia, sí lo hicieron en cierta medida, por supuesto que lo hicieron. Pero no es algo característico del budismo. Es decir, es algo que tú tienes que decidir y entrar a la sanga. También hay niveles de compromiso, por supuesto. Está el monje, que sí es el que tiene el compromiso 100%, y está el simple creyente. Es decir, no todos son monjes. Porque, de nuevo, lo mismo, ¿no? Sí. En sentido general, no quiere decir que no hayan grupos que sí hagan labor proselitista, pero son grupos muy particulares, ¿no? Pero en sentido general, no. Sí. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vienen cosas interesantes. Uno, no necesitan una religión uniforme para sentirse esperanzados. Es decir, cada uno puede hallar montones de opciones y de vías para sentirse esperanzados. En el caso particular de Japón, hoy día, es importante tomar en cuenta que eso está pasando hoy día. Sin embargo, si vemos la historia de la entrada del budismo en Japón desde el siglo VI hasta el día de hoy, el fenómeno de hoy día no tiene particularmente nada que ver con el budismo. Es decir, y podemos ir más allá. La cuestión de la desesperanza y de la pérdida de fe se va más allá de Japón. Y eso tiene que ver mucho con el mundo moderno y contemporáneo, sobre todo a partir de la posguerra. ¿Por qué en Europa y en Estados Unidos se hicieron tan populares corrientes religiosas no europeas? Justamente por la falta de fe tan fuerte que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso se hicieron tan populares en Europa montones de religiones asiáticas, donde la gente trataba de encontrar X, Y, Z. Es decir, en el caso japonés, esto en concreto no tiene nada que ver ni con el budismo ni con el Shinto. Tiene que ver con la sociedad japonesa contemporánea. Y con problemas sociales fuertes que existen en Japón. A partir, sobre todo, de los años 70 y mucho más fuertes en los 80 y los 90. Otra cuestión importante en esto es que porque escuchemos noticias de suicidios en Japón y de que hay fenómenos de suicidios en Japón y nos enteremos nosotros, no quiere decir que no suceda en otras partes del mundo. Yo estoy totalmente seguro de que en otras partes del mundo también ocurren fenómenos de suicidios en jóvenes por motivos más allá de los religiosos, por cuestiones familiares y sociales. Ah, que sí es cierto que hay problemas sociales en Japón y que inciden en los jóvenes. Y sobre todo eso se hizo muy fuerte en los años 90. Hoy día las cosas han cambiado más. Hay otras crisis sociales. Pero esa en particular ya ahora es un tanto diferente. Por ejemplo, esa oleada de suicidios que se hizo tan popular en Japón. En los años 90 tenía mucho que ver con las presiones sociales que se ejercían sobre los muchachos y las desatenciones de las familias de esos muchachos. Que de nuevo, el caso de Japón es particular, pero tampoco nos es muy raro en otras partes del mundo. Entonces, los padres en la época del florecimiento económico de Japón no tenían tiempo para otra cosa que no fuera para trabajar. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, porque bueno, había que trabajar, había que hacerlo, porque ganabas buen dinero, ¿verdad? Y porque bueno, es decir, eso te permitía vida y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tiempo le dedicabas a tus hijos? La mayoría del tiempo tus hijos estaban en la casa solos. Sin encontrar a alguien que les diera las respuestas que ellos necesitaban darse. En una sociedad altamente consumista, altamente consumista, que también incide y pega en esos muchachos más jóvenes, y donde las presiones por el estudio eran abrumadoras. ¿Por qué? Porque si te portabas bien y estudiabas mucho en la primaria, implicaba que ibas a entrar a una buena secundaria. Y si estudiabas mucho, 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 mucho en la secundaria, y salías muy bien, con muy buenas calificaciones, implicaba que ibas a entrar a una buena prepa. Y eso no tenía nada que ver si tus padres tenían dinero para pagarte o no, porque las instituciones de mayor prestigio son las públicas. Y por lo tanto, si entrabas a una buena prepa por haber estudiado muchísimo, ibas a entrar a una muy buena universidad. Y entrar a una muy buena universidad te garantizaba un buen trabajo de por vida. Por lo tanto, las presiones eran muy fuertes, no solo de los padres hacia los muchachos, no solo de la sociedad hacia los muchachos, sino de los muchachos hacia sí mismos. Y entonces, pues, eran tan fuertes las presiones de que la solución que hallaban, cuando ellos pensaban de que no podían llegar a ser tan buenos como se les pedía que fueran, era suicidarse. Pero son más los que viven que los que se suicidaron. Hoy día ya la historia es diferente. ¿Por qué? Porque hoy día ya que hagas eso y que consigas un buen trabajo no implica que te vas a quedar en él, porque la ruptura de la burbuja especulativa financiera de los años 90 acabó con el sueño japonés. Es decir, lo primero que pasó fue que montones de señores mayores quedaron fuera, cosa que hubiera sido totalmente increíble en unos pocos años antes. Es decir, que gente que llevaba años trabajando con garantía de trabajo de por vida quedaran fuera y quedaran sin. Eso sucedió en Japón. Entonces los jóvenes ahora ya están un tanto diferentes. ¿Para qué me voy a sacrificar tanto? Y al final yo no tengo garantía de nada. Claro, también a veces son posiciones cómodas. Ya no me sacrifico tanto. Sigo viviendo del dinero de mi padre. También es problemático porque ¿qué va a pasar cuando tú tengas que mantenerte a ti? No te puedes más vivir apegado a tu padre siempre. Pero son problemas que van más allá de las cuestiones religiosas o no. Es decir, el complemento religioso de Shinto-budismo en Japón funciona perfectamente bien. Para ellos no implica conflicto alguno. Los conflictos son por otras cuestiones. No quiere decir que alguien no tenga conflicto religioso. Puede haber, pero a nivel social no funciona así. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, no, no. Los Kami no son parte del budismo a pesar de que el budismo y Shinto se han sincronizado mucho en Japón. Bueno, ¿qué tanto nosotros vamos y cumplimos con lo que supuestamente debemos hacer? Hay unos que sí, hay otros que no. Ahora, la cuestión de la meditación es muy particular porque la cuestión de la meditación sobre todo tiene que ver ya con un compromiso mayor. Es decir, los que meditan en realidad son los monjes. Es decir, no quiere decir que alguien no medite en su casa. Pero es una práctica muy particular de las comunidades monásticas, no tanto de la gente del común. Es raro que alguien común se ponga a meditar. ¿Qué tanto? En ese caso la meditación puede, es decir, es una práctica muy particular. Ahora, ¿qué tanto la gente responde ante el budismo o ante el Shinto? De nuevo, depende de cada quien cuál es el problema. Ahora, como vivimos en este mundo y nos interesa más ahora en este mundo resolver los problemas de este mundo, nuestros en él, pues vamos a ir más a los Kami porque son los que resuelven los problemas de este mundo y no los Budas o los Bodhisattvas o las otras entidades budistas. Esas tienen más que ver con otras cuestiones. Por lo tanto, voy en determinados momentos. Voy más a los Kami porque son los que más tienen que ver con la vida, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero hay unos que sí, otros que no. ¿Sí? ¿Sí? Que eso es el objetivo de la clase de hoy. Ok, entonces, no hay más, si no, podemos conversar al terminar de esto. Esta imagen que estamos viendo en particular es una imagen de Maitreya. Recordemos que habíamos mencionado a Maitreya, ¿bien? El Bodhisattva del futuro. Bueno, esta no es la que el rey de Pekche envió al emperador japonés, pero es muy parecida. Es decir, es una imagen de bronce coreana de esas mismas épocas, ¿bien? Que también representa a Maitreya y que igualmente todo parece indicar que fue hecha con las mismas intenciones, es decir, de un presente enviado. Maitreya y los Bodhisattvas, bueno, Maitreya muy comúnmente se representa así como lo estamos viendo, sentado, con una pierna cruzada, la mano puesta en actitud de meditación. De hecho, puedo pedir un favor, porque ahorita pasó algo aquí que me cambió tamaño del, si me redujo el tamaño de la pantalla. Y me sacó de circulación el título de la, no, todavía más, a esta. ¿Pueden ver ahí abajo el título? Bueno, está un poquito, está demasiado bajito, pero bueno. Bodhisattva sentado con postura meditativa. Bueno, este en particular es Maitreya. Es muy común representarlo así. ¿Por qué? Porque recordemos que Maitreya es aquel que está allá arriba, en ese espacio sideral particular, meditando y practicando austeridades para venir en algún momento. Entonces, es muy común que se le represente así. Es decir, siempre en las deidades budistas van a haber marcadores, es decir, van a haber elementos que van a estar colocados allí para permitir identificar de quién se trata. Hay veces no es tan sencillo. Por ejemplo, en el caso del budismo puede ser realmente, extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque hay montones de deidades con montones de facetas. Entonces, Maitreya es uno de los más comunes. Además, esa posición de un pie abajo y otro arriba no es muy común. Las posturas más comunes en la iconografía budista son o de pie, totalmente, o sentado. Muchas veces sentado en posición de meditación, que es como se llama realmente esa asana, esa postura. Postura de meditación, con las piernas, yo no lo puedo hacer aquí porque me voy a caer, con las piernas puestas así y la otra arriba. Las manos también van a ser elementos importantísimos, porque las manos nos van también a dar una serie de información extra. Esas posiciones de las manos es lo que se denomina mudra. Y no sé si lo habrán escuchado o lo habrán visto en las piezas. Hay muchas mudras también y las mudras te van a transmitir mensajes populares. Hay muchas. ¿Qué es lo que se llama? de realizar la práctica de la meditación hay muchas otras más específicamente que ver con es decir, el mensaje que transmite ese mudra es difundan la doctrina y es muy común encontrar budas con ese mudra por ejemplo en monasterios, es decir, transmitiéndole directamente un mensaje a los monjes, hay muchos otros la mano así que es el mudra de no temer no tengas miedo, acércate acércate a la doctrina, acércate a mí y está este otro que también es bastante común así, y hay veces van juntos este, pueden imaginarse que puede ser contribuye con la sangha contribuye con la comunidad etcétera, etcétera, etcétera los mudras no son privativos del arte budista el arte hinduista los mudras entonces bueno, aquí en este caso particular esa asana o postura no es muy común y muchas veces a Maitreya que en el caso japonés se le llama miroku, es decir, los japoneses hacen variaciones de los nombres en sáncrito de estas deidades entonces es muy común representar a Maitreya así otro punto importante más ahí no, es para acá ah bueno, esto nada más se los traje de curiosidad este es el templo más antiguo el templo budista más antiguo que se conserva en Japón que es el Horyuji cerca de la ciudad de Nara en las afueras de la ciudad de Nara la ciudad de Nara fue el primer centro budista más importante de todo el país Nara está hoy día a 45 minutos de la ciudad de Kioto y fue una de las más antiguas del país allí fue donde se establecieron las primeras y más fuertes escuelas budistas y tan fuertes se hicieron que el poder político decidió salir de Nara e irse a la hoy ciudad de Kioto y establecerse allí para alejarse del poder que tenían las escuelas religiosas budistas dentro de las estructuras políticas del país bien este es un típico Buda este no es Shakyamuni recordemos que el budismo que llega a Japón es budismo Mahayana por lo tanto ya considera que existen numerosos Budas y numerosos Bodhisattvas Shakyamuni es el Buda histórico o a quien llamamos Buda histórico los japoneses le llaman Shaka bien este en particular es Axovia sin embargo mantiene las mismas características que permiten que bueno que pusieron aire que permiten identificar a cualquier Buda hay varias diferencias fundamentales entre Budas y Bodhisattvas a nivel iconografía ¿eso vieron algo? ¿cómo podemos diferenciar a un Buda de un Bodhisattva muy fácilmente? ¿quién es el Buda? o ¿quiénes son aquellos que llamamos Budas? seres que ¿qué hicieron? ¿qué? que alcanzaron la iluminación y renunciaron primero renunciaron y después se iluminaron y después se extinguieron los Bodhisattvas alcanzan la iluminación pero no se extinguen es cuestionable el por qué bien pero un recurso que se utiliza para identificar unos y otros es que los Budas no van a tener ningún tipo de adorno absolutamente ningún tipo de adorno lo único que van a tener consigo es el Sangati que es esta especie no es no es una toga pero bueno algo parecido a las togas más nada no van a tener ni collares ni aretes ni coronas ni nada y los Bodhisattvas si los Bodhisattvas ojo hay algunos que no si se recuerdan la imagen de Maitreya no tenía nada pero bueno ese como es un Bodhisattva especial y a veces también se le dice Buda Maitreya en vez de Bodhisattva Maitreya pero bueno ese es un caso particular los Bodhisattvas van a tener coronas van a tener aretes van a tener adornos ¿por qué? porque entonces se les compara con príncipes pues si son entidades divinas tienen que ser de buena familia ¿verdad? si no no tiene gracia entonces tienen muchas joyas ese es un primer elemento que nos permite identificar en la iconografía cuando se trata de un Buda y cuando se trata de un Bodhisattva hay más hay más elementos que los vemos también aquí en este caso de Axovia y que van a ser esas marcas importantes o marcadores como se les llama vemos lo que les decía la Asana la Mudra de contribuir a la Sangha ¿la ven? bueno lamentablemente el brazo este está partido pero es muy probable que haya sido esta muchas veces se utiliza en conjunto hay varios marcadores es decir supuestamente la iconografía budista desarrolla 32 marcas para identificar a Buda nunca están usadas las 32 yo no he visto por lo menos una imagen que usen las 32 porque es excesivo pero hay varias de ellas el no tener adorno es una primera segunda los lóbulos de la oreja alargados que también seguro ustedes lo han notado no solamente en esta imagen ¿por qué? ¿por qué los lóbulos de la oreja alargados? hoy día los chavos de gratis bueno peor lo pagan porque se lo hagan porque era un príncipe Buda era un chatrilla era un príncipe y los príncipes por supuesto tenían muchas joyas y una de las costumbres en esa etapa era ponerse pendientes y pendientes pesados de oro con piedra y por el uso el lóbulo de la oreja se va estirando se va estirando y se va estirando entonces eso es una marca real que aquí también la vamos a ver y está usada claro no tiene la no tiene el pendiente pero tiene los lóbulos estirados entonces todos los budas van a tener los lóbulos estirados los budisatvas también ¿qué más? importantísimo esto que vemos arriba eso se llama ushnisha el ushnisha hay muchas historias de que canva es el ushnisha unas dicen que era que es una protuberancia craneal particular a pesar de que en ocasiones se puede disfrazar de moño y vamos a ver que sobre todo en las imágenes budistas indogriegas se disfraza el ushnisha como si fuera un chongo aquí arriba pero el ushnisha que no es nada común el común de los seres humanos no tiene una protuberancia craneal ¿verdad? es una marca de Buda importante el ushnisha puede cambiar en dependencia del país el estilo cambia en el sureste asiático por ejemplo el ushnisha se estiliza muchísimo y parece como si tuviera una protuberancia craneal de chicle y entonces le hacen así y se le estiran y es así como si fuera el mango de una campana eso es muy común en el sureste asiático Tailandia Birmania en el caso de Japón no en el caso de Japón lo que a veces le van a poner rulitos ¿por qué? porque esa es otra marca es decir no tiene el pelo largo tiene el pelo muy corto aunque aquí parece casquito es decir como si lo hubieran pelado estilo príncipe valiente pero no es decir él su primer acto de renuncia no solo es salir del palacio sino es cortarse el pelo porque el pelo es uno de los elementos uno de los atributos de la vanidad sobre todo el pelo largo por lo tanto él se corta el pelo entonces siempre se le representa con o el pelo muy cortito eso también depende del país de la escuela del estilo de la época o con rulitos chinitos así muy pegaditos ¿bien? entonces lóbulos no ningún tipo de joya ushnisha pelo corto mirada serena que siempre siempre la vamos a encontrar aunque no es uno de los marcadores uno que aquí no se ve pero que es importantísimo que es el urna el urna es bueno eso mismo si no tuviera la mano tan temblorosa pero ya saben que es el urna también van a encontrar muchas historias sobre el urna ¿bien? el urna el ojo universal el urna un mechón de pelo que tenía aquí pero es una marca que siempre se le pone ojo no tiene nada que ver el urna de Buda ni las diferentes marcas que se hacen los hinduistas marcas religiosas con el bindu que se ponen las mujeres de colores aquí en la frente que es ¿cómo se llama? se me fue la palabra maquillaje pero estaba buscando otra pero bueno adorno como se ponen aretes en la India también se ponen unos y ahora son pegatinas vienen en papelito gomita atrás y te los pegas aquí ya no tiene nada que ver eso con esto ¿eh? ¿sí? no no, no, no las castas se diferenciaban o se podían diferenciar por otras cosas una de las importantes era el cordón bramánico aunque los chatrillas también tenían cordón las castas sobre todo tenían que ver con cuál es tu posición dentro de la sociedad el apellido pero no son marcas en la frente las marcas en la frente tienen que ver con otra cosa aunque en el caso de Buda no es una marca es decir él no se pintaba nada se dice que era un mechón de pelo que tenía y muchas veces a lo mejor no tenía nada lo más probable y muchas veces también se dice que es el ojo universal ¿bien? pero no hoy día el bindu no tiene nada que ver con castas hay otras marcas que se pintan en la frente una raya que va de aquí a aquí una marca así con un punto aquí otras tres rayas aquí pero eso tiene que ver con son seguidores de Shiva eso es en el hinduismo ok ¿cuál otra marca importante que tampoco la vemos aquí? ahí se dice que en las palmas de las manos y en las plantas de los pies tenía marcada la rueda de la enseñanza el Dharma Chakra la rueda de la doctrina ¿han visto la bandera de India alguna vez? en el centro de la bandera de India está el Dharma Chakra que aunque es un símbolo que lo usa más el budismo no es privativo del budismo significa igual la rueda de la ley de la enseñanza cuando se dice que él tenía en las palmas de las manos en las plantas de los pies algo así como que tatuado el Dharma Chakra la rueda de la enseñanza y bueno ahí vienen montones que si cuerpos de gacela y piernas de león que son metáforas todas y esbeltez de príncipe etcétera 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 pero son algunas de las cuestiones que nos sirven inmediatamente para identificar atributos de budismo o figuras budistas ¿qué más? yo les traje pintura y les traje escultura esta que estamos viendo en particular aquí es una pintura mural de Chaka Chaka es Chakyamuni el Buda histórico que está en el templo Horyuji por lo tanto es de las pinturas murales más antiguas de Japón esta que estamos viendo acá y bueno aquí vemos algunas de las que les dije asana de meditación es decir la mano en el mudra de no temas los demás atributos de los que mencionábamos y bueno una cosa que también vamos a comenzar a ver es este halo atrás que va justamente a simbolizar la iluminación en el caso indio van a encontrar otras cuestiones mucho más interesantes pero que esas las van a ver con Benjamín en India por ejemplo al principio Buda no se representaba es decir para representar a Buda lo que se dejaba era el espacio vacío el espacio vacío era la mejor representación posible de Buda ¿por qué? porque si es uno que se extinguió ¿cómo lo voy a representar? si es alguien que alcanzó eso es decir es indescriptible irrepresentable en India ocurre eso pero bueno como les decía cuando comienzan los procesos paulatinos de identificación se comienza a antropomorfizar también la figura de Buda a Japón ya llega la antropomorfización total entonces en Japón no hay eso eso es muy particular de India ¿cuál es el bodhisattva más taquillero en Japón? ahora vamos ¿cuál es? y todavía siguen siendo hay dos más taquilleros primero les traigo estas imágenes de Budas para después entrar a los bodhisattvas que quizás son las imágenes más veneradas o las deidades más veneradas en Japón dos bodhisattvas en concreto vemos otro Buda también en pintura mural de Horyuji en este caso es Yakushi este Yakushi es Siamida es el de la tierra pura del este Yakushi es el de la del oeste igual vemos que se representa a uno a los Budas con es decir bodhisattvas a sus lados y otros seres o entidades divinas acompañándolos estos personajes también son interesantes y también son particulares del budismo Mahayana estos son se llaman Kongo Rikishi así Kongo como Kongo el país pero con K Rikishi con K también y SH los Kongo Rikishi que siempre son dos por eso a veces se les dice ni o es decir los o es rey ni en japonés es número dos los dos reyes son los de la fe que siempre se colocan en las entradas de los templos budistas en Japón en China también lo encuentran en Japón pero bueno ya que estamos en Japón en todo a la entrada de todo templo budista van a haber Kongo Rikishi uno a cada lado de la entrada porque son los protectores del templo son los protectores de la fe es decir que nadie se atreva a dañar el espacio del templo que es un espacio sagrado ni a dañar la fe bien por eso son figuras agresivas de hecho son las figuras más dinámicas dentro de la producción sobre todo escultórica japonesa desde los principios del budismo en Japón es decir esta que estamos viendo en particular que además es inmensa yo creo que mide aproximadamente como unos 6 metros de altura es una pieza en madera ensamblada de 6 metros de altura es angio y un guio que está uno frente al otro hay veces esta es la entrada y está uno aquí y el otro ahí frente a él hay veces que están así mirando para el frente aunque la entrada esté aquí para mí son las figuras más interesantes en cuanto a técnica porque si comparamos los congorikishi o comparamos a otros deidades protectoras de la fe a nivel escultórico en Japón es decir vamos a ver que por regla general las otras se caracterizan por ser demasiado hieráticas muchas veces en ocasiones lamentablemente se encuentran unos textos que habla de que la escultura japonesa hasta el periodo Kamakura es decir hasta aproximadamente el siglo XII se caracteriza por un hieratismo bien sin embargo el problema es que se están tomando solamente un número limitado de obras es decir si nos dirigimos entonces a ver las maneras en que funcionan los congorikishi y los huarei vamos a ver que rompen el patrón porque tienen que ser dinámicas obligatoriamente ¿por qué? porque son aquellos que están dispuestos a atacar a todo peligro que venga hacia el templo y hacia la fe entonces vamos a ver que siempre tienen estas caras agresivas tienen los cuerpos musculosos en movimiento constante en este caso pues el movimiento lo vamos a ver acentuado por esa flexión que tiene en la cadera que eso es un elemento muy típico de la escultura india que se llama trivanga la triple flexión y por el movimiento además de la parte de abajo de la ropa que trae este es uno de los guardianes de la fe del templo Todaiji en Japón en Nara también y este es el otro ungyo el otro guardián de la fe estas figuras también son típicas del budismo Mahayana no las vamos a encontrar en otras variantes este es uno de los más populares ojizo los japoneses le llaman ojizo sama jizo en sánscrito en sánscrito shittirgarba es un bodhisattva extremadamente popular no solo en Japón sino también en China en Japón quizás es uno de los más populares para no decir el más popular una manera inmediata de identificarlo es que está totalmente rapado bueno aquí por ejemplo ven el urna hay algunos bodhisattvas que van a utilizar también estos atributos no es Buda es decir ¿por qué no es Buda? porque Buda no se representa nunca totalmente rapado jizo ojxitirgarba vamos a ver que está totalmente rapado en ocasiones vamos a ver que tiene flor de loto en la mano en ocasiones vamos a ver que tiene este pequeño vasijita y también se parece a una lanza es como si fuera una lanza es decir es un hierro largo que en la punta tiene forma de tridente unido con argollas que cuelga y ese es no es exactamente un báculo porque el báculo tiene una forma distinta este es largo es un tridente pero el tridente es abierto son tres puntas este es como si fuera un tridente pero unidas las tres puntas y hay colgando argollas de hierro de metal igual de hierro no de metal con eso cuando camina suena pero también con eso y esa es una de sus labores el rescata a las almas que considera que ya han cumplido con su castigo en el infierno y además es muy popular no sobre eso no solo por ser el monje típico sino porque es el que vela por las almas de los niños muertos en su trayecto para una próxima renacimiento en Japón van a haber montones de lugares donde se les rinde el culto a jizo montones no solo a partir de esculturas como esta que estamos viendo o como esta que vemos aquí aquí ven lo que yo les decía ven el instrumento que es como una especie de lanza pero tiene unas argollas metálicas colgando aquí esta imagen que estamos viendo es un altar de bodhisattvas que hay en el cuartel es decir el algo así como el cuartel general es decir la sede principal del budismo esotérico Shingon que está en el monte Koya en las cercanías de Nara y si van alguna vez a Japón es un sitio donde tienen que ir porque es muy especial es un sitio no es un sitio turístico normalmente eso no forma parte de los recorridos turísticos el monte Koya es el centro del budismo esotérico en Japón y bueno en este caso está en invierno y están es decir este altar de bodhisattvas los que la gente ven aquí estos depósitos de agua lo único que es invierno está todo congelado y hay como unas cantaritas la gente recoge agua y la echa a las figuras por eso están todas la mayoría de ellas congeladas ven esto rojo aquí y aquí esos son baberos baberos de niños el babero de niños es una de las ofrendas por excelencia en Japón para Jizo muchas veces se les coloca babero se les colocan juguetes se les colocan reguiletes es decir cosas con los niños porque justamente es uno o no es él que se ocupa de estas cuestiones y no solamente allí solo van a ver así en esculturas como tales sino piedras piedras en determinados lugares de la ciudad o determinados lugares del monte con baberos rojos también es decir siempre que vean una piedra con estos baberitos rojos si se llama babero baberitos rojos van a ser atributos de Jizo y hay sitios donde vas en Tokio por ejemplo cerca de la torre de Tokio hay una esplanada que está llena 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 de piedras y esculturas de Jizo todas con baberos todas con reguiletes y es bastante particular si tienes que pasar por ahí de noche porque los reguiletes el viento los mueve y suenan y es una al poco pesada bueno Jizo va a ser yo diría que el más popular en Japón en India por ejemplo así no es además de Jizo que es un bodhisattva importante en Japón van a encontrar muchos otros por ejemplo este que estamos viendo acá que es Fugen Bosatsu Bosatsu en japonés es Bodhisattva es decir es el Bodhisattva Fugen que hay dos Munjo Bosatsu y Fugen Bosatsu Monju Bosatsu y Fugen Bosatsu ellos dos son ayudantes de Shaka es decir de Shakyamuni siempre los van a ver o mejor dicho cuando los vean siempre los van a ver al lado de Shakyamuni Shakyamuni en el centro Bosatsu montado en un elefante Monju Bosatsu montado en un tigre en este caso me van a decir por aquí yo nada más veo Fugen Bosatsu claro el problema es que esta pintura es una de las pinturas de un tríptico pero siempre que van a encontrar ustedes Monju Bosatsu en un tigre montado Fugen Bosatsu en un elefante montado va a estar Shaka en el medio porque esa es la misión fundamental de ellos es decir son los ayudantes de Shakyamuni igual que hay otros dos Bodhisattvas que en japonés es Nikko y Gakko que vamos a ver más adelante que siempre van a ser ayudantes del Buda Yakushi uno de los que vimos hace un rato el de la tierra pura pero del occidente no de la tierra pura del este entonces Fugen va siempre a estar montado sobre un elefante es decir independientemente de que no se vea muy bien y todo lo que quieran es decir es una imagen de una pintura yodonara estamos hablando del siglo octavo noveno después de Cristo por lo tanto los colores y eso es muy característico de las pinturas chinas o japonesas pinturas muy antiguas los colores se han desvanecido mucho porque son pigmentos de base es decir pintura de base acuosa esa técnica se llama color sobre seda o color sobre papel son pigmentos naturales es decir minerales animales o vegetales con aglutinante básicamente goma arábiga y diluyente agua entonces son tintas de base acuosa por lo tanto son muy inestables y sobre todo a la luz es decir tanto en la pintura como en la gráfica japonesa eso es una característica no hay tintas de base grasa no se usan sino hasta el siglo XIX con la importación de las tintas de base grasa occidentales es decir color sobre seda o color sobre papel es la técnica básica para la pintura por lo tanto son muy volátiles las veces se ponen es decir van adquiriendo poco a poco tonalidades ocres que nos dan como resultado algo así y se pierden muchas cosas se pueden restaurar hay algunos sitios bueno esta de hecho está restaurada por eso podemos ver los azules estos que están aquí si no no hubiéramos podido ver los azules los azules son de los primeros que se van bueno aquí en este caso además Fugen Bosatsu es muy interesante porque no solo le vamos a ver el halo sino como si fueran haces de luces que salen de su cabeza sus adornos quedan perfectamente bien expuestos un detalle que es muy interesante y que seguramente Luis Gómez les hablará es que las entidades divinas budistas entiéndase budas bodhisattvas etcétera en India y en la mayoría de los sitios son masculinas es decir el budismo fue bastante misógino en un inicio sin embargo en China bueno en el budismo tántrico vamos a ver que por darse el principio femenino importante dentro del tantrismo aparecen las figuras femeninas pero además de eso en China el bodhisattva Avalokiteshvara que los japoneses le dicen Kannon Avalokiteshvara sería en sánscrito en japonés Kannon los chinos le dicen Wanjin es el bodhisattva de la compasión y ese es el número dos en tu lista ajá en China es muy interesante que Avalokiteshvara se comienza en determinada época de la historia a representar como mujer y en Japón Kannon es mujer entonces es muy interesante porque hay muchos bodhisattvas japoneses hay algunos que parecen andróginos pero hay otros que son femeninos Kannon es femenino y eso es una transformación china muy interesante bueno aquí vemos esto igualmente en Koyasan aquí se aprecia mejor a Jizo con su babero lo ven y este bodhisattva que ven es Patmapani no es un bodhisattva muy común en Japón no es muy común pero lo encontramos también en la iconografía tibetana es común en la iconografía budista india y china también es común Patmapani quiere decir el sostenedor del loto Patmapani Patmapani Patma es loto igual que van a encontrar que muchas veces se combina con Patmapani Vashrapani el sostenedor del Vashra el Vashra es el diamante la joya el tridente eso es muy típico del budismo tántrico ¿han visto alguna vez alguna celebración de budismo tántrico o alguna el Dalai Lama en algún momento que a veces tiene una cosita en la mano de hierro que es como si fuera un tridentito un doble tridentito ese es el Vashra simboliza la joya el tridente el rayo es un atributo de Shiva y eso es muy particular porque el budismo tántrico incorpora elementos del hinduismo bueno en Japón el budismo tántrico recuerden que es Shingon ¿bien? y esto es una imagen del centro más importante Shingon por lo tanto Padma Pani el sostenedor del loto está aunque no es común en Japón y Bashra Pani el sostenedor del Bashra también está y casi siempre igual van en parejas ¿los Shinigami son japoneses? ¿los qué? Shinigami ¿qué es eso? Shinigami Gami es kami por lo tanto Shinigami Shinu a mí me suena a muerte los kami de la muerte eso no tiene nada que ver con budismo eso debe ser Shinto pero yo nunca había escuchado los Shinigami si es kami es kami por lo tanto es Shinto y habría que ver habría que ver cómo se escribe Shinigami me suena a Shinu Shinu es muerte no, esos no los conozco nunca los he visto Shinigami igual que bueno kami es el kami de kami igual que kami kase ¿conocen kami kase? kami kase lo que significa es el kami del viento o el viento divino ellos se pusieron así por el viento divino es decir el kami de los vientos ok este es el segundo bodhisattva más importante y creo que los demás ponentes van a hablar también de Avalokiteshvara se escribe Avalokiteshvara Avalokiteshvara en japonés es más fácil Kannon Kannon Bosatsu el bodhisattva Avalokiteshvara es quizás dentro del panteón de bodhisattvas del budismo o de la iconografía budista el más relevante en casi todas las escuelas de budismo ¿por qué? porque es el bodhisattva de la compasión y la compasión junto con la impermanencia son de esos elementos claves del budismo ¿qué fue lo que hizo Buda? Buda en realidad fue un bodhisattva durante un tiempo porque Buda alcanza la iluminación pero él dice no, no me voy a extinguir todavía porque tengo que ayudar a los demás por lo tanto ese ideal del bodhisattva nace del propio ejemplo de Buda de su compasión por los otros de enseñar al otro por lo tanto dentro del panteón de bodhisattvas el más relevante no voy a decir importante porque muchas veces estas jerarquías no funcionan a nivel vertical sino a nivel horizontal el más relevante es Kannon Bosatsu también para los japoneses aunque en Japón Jitir Garba también es de los más adorados Kannon Avalokiteshvara y Jiso Jitir Garba van a ser los dos números uno en tu lista Avalokiteshvara ven acá es decir ya en esta imagen que también es de una pintura mural de ese templo Horyuji que les mencioné del más antiguo que se conserva es decir ya aquí es una figura 100% femenina los senos no se les marca casi nunca pero el rostro la manera en que se presenta el propio hecho todo parece indicar ahí con Luis pueden aclarar eso mejor todo parece indicar que es muy probable que en estas sociedades chinas o de influencia china la compagera un elemento más típico de la mujer que del hombre y es por eso que puede haber sido uno de los elementos importantes para que ocurriera esta transformación a nivel representación ojo a nivel representación de la balokiteshvara de hombre a mujer esta es una de las imágenes más famosas en todo Japón de kannon se le llama la kannon de kudara es además una de las imágenes de kannon más antiguas que se conservan a nivel escultura en Japón es escultura en madera está hoy día también guardada en nara esta no está en horyuji esta está en yakushiji que es otro de los templos que está en las afueras de nara y además es un típico ejemplo de escultura del periodo wei chino con w wei es aproximadamente el siglo séptimo después de cristo octavo en china y estas esculturas de wei sobre todo son muy fácilmente reconocibles porque son muy estilizadas vamos a ver que después la figura de buda y de otras deidades dentro del panteón budista empiezan a engordar un poquito ya esta tipología o este modelo de wei que llega a Japón está totalmente sinizado es decir los rasgos faciales son chinos no tienen ojos indios y eso es algo que ustedes se tienen que haber empezado a dar cuenta desde hace rato es decir se van adaptando al contexto local por el que se van moviendo entonces esta es kudara karnon que es de las imágenes más importantes dentro de la escultura budista japonesa el mudra este del lado de acá es el mismo este del lado de acá lo único que este está un poquito más elevado pero es la mano abierta igual si lo puedes encontrar así pero así es más común que lo veas por ejemplo en pinturas o en relieves o en esculturas también que en escultura de bulto también lo encuentras pero igualmente lo puedes ver así es decir es exactamente lo mismo la palma de la mano abierta y esta vasija que ya la habíamos visto también en el caso de la figura de jizo que vimos anteriormente ocasionalmente ocasionalmente también la vamos a encontrar con karnon ojo karnon tiene en japón 30 manifestaciones es decir karnon se puede presentar o se puede representar de 30 formas diferentes es decir no va a haber un solo modelo para representar ahorita vamos a empezar a complicar más esto esta imagen es famosa sobre todo por lo que les dije hace un momento bien esta tenía que haber ido antes porque esta es el caso que hablábamos en el centro está yakushiji yakushinyorai es decir el buda yakushi el buda de la tierra pura de occidente acompañado de dos bodhisattvas nikko y gagko que les había dicho sitfugen bosatsu que va sobre el elefante y monju bosatsu que va sobre el tigre acompañan a shaka nikko y gagko que también son bodhisattvas acompañan a yakushinyorai esta imagen que estamos viendo en particular es del templo que se llama yakushiji es decir el templo de yakushi que también está en las afueras de nada estas imágenes del periodo nara posterior ya son ustedes ven que no son tan estilizadas como el modelo way como que vimos en el caso de kudara karnon ya son un poquito más turgentes la carne se nota bien y otra cuestión interesante que tampoco es común en japón es la tribanga en bodhisattvas la tribanga recuerden que es esa flexión del cuerpo sobre todo de las caderas hacia un lado del eje eso es muy particular de india en japón no es para nada común sin embargo en el caso de los bodhisattvas nikko y gakko vamos a ver que tienen esa flexión en el respan van ustedes en las otras que hemos visto no lo han encontrado con excepción de los guardianes de la fe pero no es común el halo vamos a ver que en este caso particular tanto el de el budaya como el de los dos bodhisattvas es más grande y se presta para un trabajo también de repujado impresionante porque esto que están viendo acá es decir las piezas son de bronce pero el halo es de oro bueno esto es un detalle de gakko que está a la derecha aquí se puede ver perfectamente bien es decir ya por supuesto hay un desarrollo mucho mayor de la técnica de la acera perdida aquí que en las otras que vimos al principio y ven todos los detalles del pelo tiene pelo no está con el pelo cortado joyas que marcan su posición de príncipe y adornos en el resto del cuerpo los ojos totalmente cinizados achinados esta es una de las de las treinta maneras ¿si? ah esa no me la sabía de las treinta gracias de las treinta maneras de manifestarse Kannon en Japón vimos una que es la más común bien en el caso de la Kudara Kannon esta es otra yo nada más les traje tres no les traje las treinta esta es otra de las más no les traje cuatro mentira mentira esta es una de las más populares que es la Kannon de once cabezas Yuichimen Kannon dentro de la iconografía budista como también lo van a encontrar dentro de la iconografía hinduista es muy común en ocasiones representar a las deidades con múltiples cabezas y múltiples brazos eso no es una particularidad de Japón eso de India se extrema en el budismo tibetano sobre todo bien y en Japón también se utiliza ajá el nos no y este sí este sí eh no quiere decir esto es decir esto son convenciones representativas es decir no quiere decir que la deidad tuviera realmente once cabezas o tuviera mil brazos bien sino funciona para dar a entender las capacidades múltiples de la deidad es decir tiene once cabezas que por un lado implican los once aspectos de la deidad la deidad bondadosa compasiva eh amable fiera protectora ajá sino también para darte idea de que la deidad puede atender los pedidos de mucha gente puede hacer cosas a la vez en el caso de las cabezas sobre todo es un recurso que se utiliza para mostrarte para mostrarte los diversos aspectos de la deidad y sus capacidades de atención en el caso de los brazos que esa la vamos a ver ahorita tiene sobre todo que ver con las múltiples capacidades reales de la deidad hay otros casos en India por ejemplo sobre todo eh deidades hinduistas eh femeninas como Durga que se le representa con muchos brazos porque en cada brazo se le va a poner un atributo un arma y de esa manera pues también puedes ver en el caso de Durga Durga tiene muchas armas porque ella es decir había un demonio búfalo que estaba azotando a la humanidad y los dioses individualmente no podían entonces van a buscar a Durga y cada un cada dios le da un arma diferente a Durga para que Durga mate al demonio búfalo que finalmente lo hace entonces bueno de esa manera es colocarle a Durga cada una de las armas o en el caso de otras deidades hinduistas en cada una de las manos colocas atributos que te sirven para calificar a la deidad en el caso del budismo sobre todo lo vamos a ver en estas variantes de bodhisattvas que ya se han mezclado con elementos tántricos y que vienen a Japón a partir del budismo esotérico sobre todo como es el caso de la canón de once cabezas que estamos viendo aquí y aquí vemos un detalle de una escultura de canón de once cabezas donde podemos ver pues justamente es decir algunas de esos atributos como en este caso que estamos viendo aquí es decir no sólo aspectos amables sino más conflictivos de la deidad y que tienen que ver con la protección también de la fe unos otros tienen que ver con guiar por el buen camino a los corderos de escala también aquellos que no quieren salvarse porque son niños inquietos y esta que estamos viendo es senju canón es decir el canón de los mil brazos no los cuenten porque por supuesto no van a encontrar mil pero bueno de nuevo son convenciones que nos sirven justamente para eso es decir para darnos idea de las posibilidades múltiples de la deidad y esto es interesante porque ya estamos viendo en Japón por ejemplo un solo bodhisattva como es Avalokiteshvara que tiene múltiples maneras de representarse aquí les traje una pintura típica de los círculos Shingon de los círculos de budismo esotérico japoneses de el Avalokiteshvara de los mil brazos o senju canón eso es lo que significa literalmente esta es una pintura también antigua por eso las problemas con el color una de las últimas imágenes que les traje déjenme ver si es cierto no esta es la última la penúltima imagen que les traje es esto que es un templo de Kioto que se llama Sanyu Sangendo significa el salón de los 33 vanos de los 33 espacios intercolumnares vaya es un edificio que es un chorizo larguísimo que tiene 33 espacios intercolumnares por lo tanto es inmenso y adentro de ese edificio que es lo más importante que es un edificio además que pertenece también a la corriente del budismo esotérico está este esta manifestación de Karnon que es una manifestación que combina las once cabezas con los mil brazos lo interesante del sitio es que en este sitio hay mil y una representación es decir esculturas de Avalokiteshvara en esta variante 500 de un lado 500 del otro lado y una grande al centro y este el tamaño de esta figura son el mío son todas figuras en madera ensambladas doradas con los guardianes delante esto es uno de los sitios espectaculares que si alguna vez van a Japón es importante que haya para finalizar Kioto Kioto frente al museo nacional de Kioto no hay pérdida el Sanyu Sanguendo es un sitio de aproximadamente Heian donde aproximadamente no es del periodo Heian quiere decir del siglo X al siglo XII XIII aproximadamente y por último lo que les había traído no, no, no a donde yo voy es esto que está acá que es muy interesante esto que vemos aquí es Benzaiteng Benzaiteng es la hija del sincretismo entre el budismo y el culto al kami es decir habíamos hablado de que el budismo y el culto al kami en su historia en Japón también se relacionan unos con el otro el Shinto toma elementos del budismo y el budismo toma elementos del Shinto Benzaiteng no su nombre sino ese kami en particular era un kami japonés que tenía que es decir era algo así como una musa sobre todo de la música se le representa tocando la ut viva bueno un la ut japonés que se llama viva ahí no lo tiene pero bueno tiene las manos en posición de tocar la ut el culto al kami no representaba a los kami porque los kami eran entidades invisibles sin embargo que estamos viendo aquí que esta este kami comienza a representarse de manera antropomórfica exactamente igual que hacían los budistas con sus budas pero además que otra cosa sucede toma el nombre de Benzaiteng que es una de las musas típicas de la mitología india por lo tanto lo que estamos viendo con Benzaiteng y se los traje de última imagen es justamente eso que les decía aquí bueno está totalmente desnuda porque ya es una pieza que se conserva en museos pero originalmente era una pieza que se le ponía su laúd y formaba parte de los santuarios Shinto los santuarios Shinto el santuario Shinto es la residencia del kami el kami es invisible el kami se deposita en un objeto por regla general que va a ser el cuerpo del kami el Shintai ese cuerpo está oculto siempre eso no se muestra a nadie eso está en el interior del santuario el interior del santuario está totalmente cerrado ahí solamente entra el sacerdote del santuario cuando tiene que atender al kami o limpiar allá adentro pero jamás se exhibe hoy día vemos Benzaiteng pero hoy día la vemos porque ya es una pieza una antigüedad que fue donada a un museo por el santuario y en el santuario de Benzaiteng de donde se sacó esa pieza ahora hay otro Shintai ya perdió su propiedad sagrada ya dejó de ser un objeto sagrado en las épocas en que funcionaba realmente es decir estaba totalmente vestida y además no se exhibía el público pero quería hoy concluir justamente con eso para que quedara presente la importancia de ver estos sistemas de pensamientos y su iconografía no como entidades aisladas del resto del universo con quien convivieron sino en constante interacción interacción que además no solamente va a permitir que tomen y transformen o que tomen y se transformen a ellas mismas o transformen espacios dentro del propio mundo religioso sino que den lugar a cuestiones híbridas como estas y que forman parte de la cotidianidad japonesa como también la forman de China del Tíbet y de India entonces bueno hasta aquí no sé si hablé poco hablé demasiado no creo porque ya me están mirando con cara como que cuando nos vamos bueno alguna pregunta los tori son como unos arcos que tienen la parte de arriba así el tori lo que te marca es la separación del espacio sagrado del espacio profano es decir siempre vas a encontrar un tori antes de llegar al santuario Shinto es decir justo te sirve como advertencia a ti de que ya está el santuario allí y también de que ya estás pasando a un espacio que no es el espacio profano que es un espacio sagrado que es el espacio de los kami si estás entrando a territorio kami y eso lo encuentras en la ciudad lo encuentras en el monte en todas partes de Japón sí en unos exacto eso depende de la época del estilo cuál es el modelo que se toma es decir no hay ningún cambio no hay ninguna implicación conceptual en por qué un halo redondo y uno en forma de mando depende del estilo de la época es decir va a cambiar mucho incluso de país en país y de momento histórico ya no aquí tiene que ver en dónde en qué momento cuál es el modelo que se está tomando alguna otra pregunta yo yo sí lamento haber empezado con Japón porque yo creo que si todo hubiera funcionado a la inversa hubiera sido todavía mejor porque es decir Japón no nace de la nada es decir Japón se alimenta de lo que salió de India pasó por China se incrementó del Tíbet llegó a través de Corea y se aplicó en Japón entonces eso es importante verlo por eso yo les decía que bueno ustedes traten de hacer el ejercicio de reversa entonces empiecen a reconstruir de atrás en adelante no yo tampoco porque salió así pero bueno muchísimas gracias y que tengan buenas noches gracias 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 gracias